Vida de Santos Queridos hermanos y hermanas, que el amor y la paz de Dios reinen sus vidas en cada uno de sus hogares. Hoy, 29 de diciembre, la Iglesia nos presenta como modelo de santidad a Santo Tomás Beiket, Obispo y Mártir. Nació en Londres en el año 1118. Era un hombre entregado a sus deberes con sinceridad, guiado por su conciencia y muy tenaz en la defensa de los derechos y la libertad de la Iglesia. Consagrado arzobispo de Canterbury, dejó de ser un hombre de corte, mero servidor del Rey, para convertirse en un prelado de vida enemplar que cuidaba con celo indudable los intereses de la Iglesia. Su honestidad de vida y su alta espiritualidad, su dedicación a la piedad y el culto divino, su búsqueda del bien de las almas, su celo por la disciplina eclesiástica y otras magníficas cualidades, lo hicieron relevante como arzobispo. Pero esta relevancia tuvo la forma de contraste con el Rey, porque Enrique II quería una Iglesia sumisa. Después de las primeras órdenes sagradas, en el año 1154, lo nombró archidiácono de su Iglesia, dignidad muy importante en el mundo eclesiástico. En el año 1161, después de la muerte del arzobispo de Canterbury, fue cuando el Rey pensó que poniendo a Tomás en ese puesto, tendría el control sobre la Iglesia. Pero no así, Tomás continuó con su vida de observancia, de piedad de excelente clérigo, sin dejarse atrapar en las redes del monarca. Se ve obligado a dejar su sede y estaba él orando junto al altar cuando llegaron los asesinos. Era el 29 de diciembre del año 1170. Lo atacaron acuchillada, murió diciendo, muero gustoso por el nombre de Jesús y en defensa de la Iglesia católica. Fue canonizado por el Papa Alejandro III en el año 1173. Oremos. Oh Dios, recordamos hoy que los santos mártires dieron testimonio no con palabras, sino con su propia muerte. Concédenos que nuestra manera de vivir pueda dar testimonio de nuestra fe en ti que profesamos con nuestros labios. Y no olvides que tú también estás llamado a la santidad. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.